Diputados, UDI piden al gobierno que establezca un uso horario en todo el país. Se viene el cambio horario del sábado. Unión Portuaria de Chile convoca a paro nacional y se declara en estado de alerta. Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude la costa este de Taiwán, dejando fallecidos, varios heridos y graves daños de infraestructura. Fuerte sismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estas tardes-noches, ¿no? Tardes-noches. Y hay que decirlo, oye, todo está como... Impacto, todo es importante. Tardes-noches desde hoy día porque desde el lunes vamos a ser de noche de una. Es lo que estoy comentando porque en el fondo va a ser un tema de debatir. ¿Cómo estás, Claudia Salas? Bien. Estamos con nosotros junto a Felipe y aquí está en pantalla. Iniciamos esta edición de Talk Show, este show de noticias más conocido como Talk Show por las pantallas de TV+. Y nos largamos con todo porque estamos con harto contenido y queremos harto comentario y harta actualidad. Vamos con todas las frases, por favor. Dar una señal clara a la ciudadanía. Lo dijo la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. A propósito del pedido del Ministerio Público de formalizar por los dedos de corrupción al alcalde Recoleta, Daniel Jaude, la parlamentaria del Frente Amplio planteó la idea de que el Partido Comunista debería suspender la militancia del jefe comunal mientras dure la investigación. La parlamentaria recordó que a mi colectividad le tocó enfrentar una situación en la que algunas personas cometeron hechos que son constitutivos de corrupción. ¿Se acuerdan del tema de Democracia Viva? Lo que pasó con Catalina Pérez y con varios, digamos, dirigentes o algunos representantes de algunas fundaciones que militaban justamente en ese partido. Entonces él dice, oiga, nosotros cuando pasó, hicimos esto, ustedes deberían hacer lo mismo. ¿Y por qué le da la autoridad a ella de decir cómo otros partidos políticos? Porque además ya el PC dijo que no le quitaba el piso a Jave por ningún motivo. Yo lo encuentro medio soberbio, pero real. Ahora, cuando dicen que además tendrían que tomar medidas preventivas, ¿qué medida preventiva vaya a tomar? Y ellos tampoco tomaron medidas preventivas. ¿En qué cambia que esté o no militando o suspensión de militantes? ¿En qué cambia la situación? Sí, sí, en el cargo igual. En rigor, ninguno. Solo es una señal. Ahora, esto demuestra un botón. Perdón, pero es una señal que puede significar que la presunción de inocencia también se termina. Porque si yo te quito la militancia es porque estoy pensando que en algo estoy metido. Bueno, lo pasó con el rehenen. Por eso. Pero acuérdate que en ese minuto también se pedía que Torrealba congelara a su militancia y lo hizo antes. Ahora, yo lo que creo, sí, es que esto es para muestra un botón de las diferencias sustanciales que existen entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. De hecho, ellos ya descartaron, digamos, y desecharon el nombre del pacto político que se llama apruebo de dignidad. No existe. En rigor, en estricto rigor, apruebo de dignidad no existe. Justamente por las diferencias que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y esto es una muestra, pero clarita, digamos. Y le complica directamente al gobierno también, porque que esté fracturado parte importante del sector, tomando en cuenta que se vienen iniciativas legislativas súper relevantes. Sí. Hay problemas para asegurar los votos. Pero además, yo me refiero a que Maite Orsini está actuando como desde también, que se le ha criticado mucho a todos los que forman parte de este gobierno, que tienen como una suerte de estatura moral diferente al resto. Entonces, como que les da pie o posición para poder criticar a otros. Eso está mal. Porque están pasando facturas. Si en algún minuto Revolución Democrática estaba en el suelo, tú me dirás en qué minuto se paró. Digo, desde la opinión pública y también desde los sectores políticos respecto a que la corrupción está ahí y es Revolución Democrática y es el Frente Amplio. Entonces, bueno, ahora estoy devolviendo la mano. Bueno, si en política, oye, en política las facturas se pasan a la primera que pueda. Hay mucha gente queriendo salir en los medios dando una cuña que les sirva y después de eso se exacerba porque en el fondo van por otro y ese otro respondió y qué dijo el otro. Y al final nos vamos en discusiones bizantinas que no aportan ni una cuestión y no vamos al tema de fondo. Me aburre. Yo creo que se atura. Con toda la información que hay, estas pequeñeces... Mucho. Vamos con la siguiente frase mejor. Dice así. Tiene que haber un elemento que seduzca a los chilenos. Dijo Iván Moreira, el senador del 67 año, emplazó la autoridad a presentar una reforma que seduzca a los chilenos porque, claro, dice que en julio se va a votar una nueva propuesta y la propuesta es, en el fondo, desde el Ministerio de Hacienda y Trabajo, Mario Mercelli y Janet Jara. Pero se refiere al proyecto de reforma previsional. Exactamente. Dice, soy partidario de que tengamos la capacidad junto al gobierno de poder votar la idea de legislar. Para eso necesitamos algo distinto. El gobierno no puede llegar con lo mismo, con lo fracasado, con lo que se rechazó. Tiene que haber un elemento que seduzca a los chilenos y a los parlamentarios para seguir adelante con este proyecto. Así que, claro, es la discusión del 6% de aumento, que hicieron 3 y 3, si va a una parte o va a la otra. Nada de eso. Acuérdate que en la Cámara solo se aprobó la idea de legislar, que se habla de este proyecto cáscara. Y si bien el gobierno dijo que estaban flexibilizando las posturas, tanto la derecha como el gobierno, desde al menos la oposición, siguen todos alineados en que el 6% completo se vaya a la capitalización individual. Sí, pero lo triste de esto, Claudia, es que a la gente hay que decirle que si va a cambiar las pensiones no va a ser instantáneo ni inmediato. No. Es casi una generación más. Es ridículo. Entonces, claro, cuando dicen que se educa a los chilenos, es algo que tiene que ser de verdad, sustantivo que se pueda demostrar y comprobar en que la pensión aumenta en su monto de forma casi inmediata. Entonces hay que trabajar en la pensión garantizada universal es la que te puede ayudar un poquito más para que sea, digamos, en un tiempo más cercano que el actual. Pero yo creo que estas son también declaraciones... Bueno, el autopréstamo también se está hablando harto, pero porque es una medida más popular, digamos, porque le permite a la gente sacar parte de los ahorros, tiene un tope. Pero yo creo que eso se va a ir perdiendo y también esta idea del retiro al 15% de los fondos de pensiones se va a ir perdiendo a medida que las cifras macroeconómicas comiencen a, tal cual como lo demostró Limasec de febrero, empiezan a mejorar. Se va a empezar a diluir esa situación. ¿Por qué? Porque se va a decir, oye, acuérdate lo que ocurrió con los retiros a propósito de la inflación. Llama la atención, está de peluche, Moreira. Antes siempre fue un tipo confrontacional, que iba al choque, que le gustaba entrar en polémica. Estaba tierno, está simpático. Yo siento que Iván Moreira... Es que es un hombre grande, es un hombre mayor. No, porque además yo creo que hoy día en la oposición, y lo hablábamos el otro día, hay una exacerbación de las diferencias a propósito de un año electoral y hay que mostrarse muy vociferante contra la izquierda y el Partido Comunista. Y Iván Moreira está tomando una actitud un poquito más moderada, tal vez para... Un consiguiador. Y también para diferenciarse. Para marcar diferencias. Y además en su calidad de presidente de la Comisión del Pueblo. Y un hombre que peina cana, ya tiene 77, se ve mayor... Del trabajo. Del trabajo. Vamos con lo siguiente, tenemos la frase que dice así, por favor. Nos parece necesario abrir esa discusión. Otra más. Y que en realidad es una discusión que se abre todos los años. Y que es, de acuerdo a los diputados Udi, Marta Bravo y Fernando Borges, que presentaron un proyecto para solicitarle al gobierno que termine definitivamente con los cambios de hora y establezca un solo uso horario en nuestro país. Recordemos que cambia la hora, yo me enteré hoy día, súper enchufada, cambia la hora este fin de semana. Yo ando diciendo todos los días aquí. Oye, pero esto ya es como un déjà vu. Es que es todos los años, yo me acuerdo... Un déjà vu, esto es como que... Los noticiarios en un momento, al menos en un canal, tenían como una intro que decía me levanto a oscura, así como con música de terror y todo, y mostraron a los niños yendo al colegio yendo a los diámenes a oscuras. Efectos negativos en la población por el cambio de hora. Es que es objetivo, ¿verdad? O sea, la ciencia dice que esto requiere un periodo de adaptación de la gente que tiene trastornos de sueño y que se ve más afectado. Lo que pasa es... ¿Hasta cuándo hablamos de esta wea? Basta, basta. ¿Por qué nunca se...? ¿Quién se opone a que haya cambio de horario? ¿Quién se opone? ¿Yo? Ya, yo mismo pongo que sigan cambiando horario. Ahora, ¿cuál es el horario? Perdón, Felipe, ¿tú sabés cuál es el horario? El que debiera quedar. El de ahora. Y el de verano. El que vamos a cambiar. Y ahí debería quedarse y no volver a cambiar nunca más. Eso se cambió el año 68 con una gran sequía durante el gobierno del presidente Frey Montalba. Toda esta discusión empezó, ¿saben cuándo? En el gobierno de Piñera 1. ¿Saben por qué? Porque hasta ese minuto, desde el año 68 hasta ese minuto, habían dos fechas marcadas para el cambio de hora. Segundo sábado de marzo, segundo sábado de octubre. Me acuerdo, se acortó. Pero ahí empezó que en agosto, después en julio, no después en septiembre, no después. Son menos meses ahora. Y ahí se empezó a abrir la discusión respecto a esto. Pero perdónenme, entre el año 68 y el año 2010, 2011, estoy tocando de oído, nunca se discutió esto. lo que sí uno podría decir, efectivamente, que no tiene mucho sentido porque eso fue una cosa puntual, ¿verdad? Y por lo tanto, se veía en algún minuto tomado la decisión de mantener un puro horario. Ya, pero en esta ocasión son algunos diputados de la UDI que están planteando que pongámonos de acuerdo. Yo creo que los diputados no están para eso en buena onda. Eso es lo que quería decir. Pero aquí ya se ha manifestado la autoridad, los médicos, todos han planteado y la ciudadanía también que dice, porque esto se tiene que hacer casi un plebiscito. ¿Qué horario te acomodamos a ti, Felipe? Entonces, para que la gente decida en qué horario nos quedamos. Pero el real que nos corresponde es el que va a comenzar a regir a la medianoche. Este sábado a la medianoche hay que colocarlo a la 11. No, a la medianoche no, a la 1, porque va a ser a las 2. Bueno, a las 23.59 tenés que ponerlo a las 22.59. No, yo a las 12 de la noche lo cambio ahora, ¿por qué voy a cambiar a las 2? Bueno, también lo voy a cambiar a las 9 de la noche. ¿En qué se traduce? Y que hoy día 7 y media de la mañana todavía está oscuro. Entonces, se traduce que a las 6 y media 7 ya está ahí más luz. Pero será más peligroso. Pero en la tardecita va a estar oscuro a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche. Y a las 6 también. Malo, malo. Para la gente es una lata salir de la pega. Depende de tu horario de circulación por chiquilla. Sí, sé por chiquillo, pero lo que pasa es que para todo el mundo nadie se puede poner de acuerdo porque si yo llevo a los niños temprano en el colegio, qué pena sacarlos de noche. Pero, por otro lado, yo salgo de la pega a las 7 y media y que el ataque esté de noche también porque sientes que tu día es más corto, que tenés menos tiempo para tirar recreativa. que cada uno ande por la hora que quiera. El problema de todo esto es que es anacrónico. Que sea flexible. Porque toda esta discusión que nosotros estamos hablando tiene que ver con lo de ahora, pero no del origen. Claro. Además, en el origen, ¿ustedes saben lo que pasó en el origen? El origen fue el cambio de hora porque a quien se le ocurre la idea era otra idea. pero era otra idea. Era que el comercio cerrara en otro horario para evitar el consumo eléctrico. ¿Y sabes lo que esta misma persona le planteó al presidente Frey Montalva? ¿Y si cambiamos la hora? ¿Cómo así? Claro, cambiamos la hora. Entonces, los comerciantes no les va a quedar otra que cerrar más temprano. Y así se pensó. ¿Tú crees que los parlamentarios saben eso? ¿O les interesa profundizar? Entonces, yo creo que los parlamentarios... Igual la electricidad, perdón, si tú te despiertas a oscuras, obvio que vas a prender la luz, entonces vaya a gastar más luz en la mañana. Es lo mismo. Es lo único que cambia, como digo, y lo dice el único. Pero no era por gasto domiciliario, se pensó, ¿sabes por qué? Por el alto consumo de, ¿cómo se llama? En los restaurantes, qué sé yo, en las oficinas. Lo que vuelvo a marcar es que esta discusión, porque cresta siempre la tenemos y no se termina de una vez por todas y es porque no hay consenso, no hay acuerdo. La medicina, hay que escuchar a los científicos, los neurólogos dicen que no es bueno estar acá a rato porque además el proceso de adaptación requiere varios días. Pero por eso te digo, Pollo, todo esto se empieza, te insisto, se genera cuando se modifica el segundo sábado de marzo, segundo sábado de octubre. Cuando se empezó a cambiar eso y ahí ya, y ahí se fue todo al diablo y se empezó en realidad. Y la gente llega tarde el lunes a la pega y esas cosas. Y por eso se hace el sábado, para que tú tengas, digamos, ese día. Y Ibai, un par de días te cuenta así, oye, se cambió automáticamente el celular, oye, ¿qué hora es? Y en Twitter o X, oye, ¿sabes exactamente qué hora es? Y ya te lleváis dos días con el tema de qué hora es. Y a mí me encanta el mensaje del día domingo, qué sé yo, 12.5. Se cambió, no se cambió. Dice, ¿sólo mi celular cambió la hora o también les pasó a ustedes lo mismo hoy? La historia de Instagram. No, no, se vienen cositas. Ya, bueno, en fin. Ok, vamos con la siguiente frase, por favor. ¿Quieres tú, Claudia? Sí, por supuesto. Por recomendación de mi abogado, no voy a declarar sobre el tema de los relojes hasta que me citen en la fiscalía. En el fondo, dice Dina Boluarte, la presidenta de Perú, por el caso Rolex, porque ella no declaró como parte de su patrimonio una serie de relojes que de hecho le fueron a llenar la casa ayer y no los encontraron. Encontraron unos Michael Kors, fósil, pero no estos relojes de lujo que estamos hablando. Algunos costaban 15 mil dólares. Y los fósiles son antiguos. ¡Ja! Espera, 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 ¿es cargar la joya la señora? ¿Viste los anillitos? Es cargar la joya, sí. Anda, ahora la pregunta es... La clásica, ay, que andan preocupados de las cosas exquisivas, que en Perú, bueno, hay que fiscalizar eso, pues está bien, pues, sí, oye. Bueno, ella dijo, por recomendación de mi abogado, no voy a declarar sobre el tema de los relojes si la prensa se preocupa por lo que usa o no usa la presidenta, espero que no sea por un tema sexista o de discriminación. Oye, esos relojes es como tener varios autos, ella tiene varios Rolex, es como tener varios autos, ¿qué te lo tienes que declarar? Si los compró con su... Esa es la discusión. Pero no sabemos, porque dicen que puede ser enriquecimiento ilícito y además que ¿por qué no los declaraste? Si los tienes, de hecho le encontraron las fundas de los relojes de la casa. Está perfecto. Siempre un mandatario o una mandataria va a ser objeto de fiscalización de la prensa. Bienvenida a la democracia, además que sabéis que salvo dos presidentes de transición, todos han tenido líos con la justicia en Perú, algunos han dormido en la cárcel, otros se han fugado como Fujimori a Japón. Toledo. En seis años, sí, en seis años tuvieron cuatro presidentes. Toledo estaba fundado en Estados Unidos. Entonces yo creo que ya basta. Están dando la obra en Perú. La pregunta es, ¿fue de chequear que fueran The Real Rolex? Porque también pueden ser unos paraguayos con los truchos de aquello que hay hasta falsificación hoy día. Entonces quizás... A mí me regalaron uno que era más falso que Ieta Estreluca y me lo robaron. Yo creo que cuando los pericos fueron a... ¿Cómo se va? A reducirlo, le deben haber tirado el reloj por la cabeza porque valía como dos pesos y medio, con suerte. Ahora, el escándalo en Perú tiene que ver también con la forma en que se allanó su casa. Exacto. Entonces eso le costó la salida porque... Al ministro del Interior. Claro, el ministro del Interior salió porque era rara que una... O sea, es la presidencia del ejercicio. Sí, mira. Le va a ir a su casa y con eso... Con eso, eso es como chuzos grandos. Le botaron la puerta. Ariete. ¿Así se llama? No, pero así, ¿te acuerdas que en la antigua Roma cuando venían? Sí, claro, que era como... No, este es más chiquitito, no es tan grande. Ya, pero la cosa es que la señora además anda con... Sí, le gusta... ¿Cómo se dice? Los reggaetoneros le dicen anda... El bling-bling. El bling-bling. Bueno, el lunes sacó a seis de sus ministros. Así que está compleja la cosa porque además, bueno, hace mucho tiempo que no está buena la relación entre presidencia y el Congreso. No sé que Ina Boluarte además tiene menos respaldo que un puf. Por eso, y no está legitimada. No, el tema es que en general el barrio está siempre complicado acá. Los argentinos de los sub... Paraguay está viola. Paraguay dicen que viene bien. Está con estabilidad. Uruguay también. Uruguay también tiene sus cosas más o menos controladas. Pero siempre en Brasil, acá mismo, Perú ni hablar, Ecuador, para qué te cuento. Lo mismo pasa con Colombia. ¿A Venezuela ni lo nombraste ya? No, porque iba a allá. Ah, ya, ok. Porque lo que estuve leyendo ya que vamos a ir a la pausa. No, no, es que debería ser del otro bloque, pero que estás leyendo que Estados Unidos podría actuar esta vez sí o sí por el tema venezolano. Porque tiene el argumento. Ah, Es que ellos defienden la democracia en el mundo. Entonces podría haber... Pero el tema de las elecciones. Claro, podrían decir, oye, entonces está dando argumentos. Pero así es la cosa. Si al final la historia la escribe... Siempre es necesario una excusa que te ayuda a tu... Algo tiene que haber, tiene que haber algún argumento. Vamos a la pausa mejor y al regreso vamos a revisar la actualidad nacional y también internacional. Vamos a la pausa y ya volvemos con más top show. Para regreso quiero hablar de Housebrand, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Puedes encontrar el café Housebrand en www.europasecreta.cl o visitando la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. Housebrand, muy bien. Esto estuvo los titulares, Felipe. ¿Qué pasa con la Unión Portuaria de Chile? Paro, paro a contar de este día ¿Causa, motivo, razón? Este día jueves. ¿Causa, motivo, razón? Perdón, día... ¿Estoy bien? Día jueves, sí. Ya, causa, motivo, razón. A contar de las 8 de la mañana desde Iquique hasta Punta Arenas por acusar al gobierno de no cumplir compromesas en materia laboral y de seguridad desencadenando inquietud en el ámbito. 6.000 trabajadores 26 puertos de Chile y la huelga se va a efectuar en tres turnos desde las 8 de este jueves 4 de abril. Tres turnos, ¿ah? No es poco. Ojo con esto. 100 portuarios de Tocopilla quedaban sin empleo. La descarbonización justamente en ese puerto. La falta de progreso en la creación de una ley general de puertos. En el tema de seguridad y salud la situación es igualmente crítica. En los últimos meses se han perdido siete compañeros en accidentes laborales dicen los dirigentes y además emplazan al presidente Boric que apenas asumió hizo compromisos y se me metió en agenda incumplida hasta ahora. El gobierno es el responsable político de estas movilizaciones. Exigimos respuestas pasadas en la planificación y no en la improvisación. ¿Y los accidentes laborales tendrían responsabilidad del gobierno? No, porque esto era un petitorio que viene la unión portuaria entregándole a la autoridad. Yo de hecho hoy día escuché al presidente del sindicato perdón a uno de los dirigentes de los sindicatos que era vocero de Quintero Ventana Quintero y señalaba que este petitorio se le había hecho en reiteradas ocasiones y ojo no de este gobierno se viene haciendo desde de nuevo en Chile desde varios gobiernos para atrás pero en este particularmente según lo que decía este dirigente sindical había un compromiso respecto a la mejora en cierta en cierta materia que señaló el presidente apenas asumió entonces eso es lo que están esperando porque además tuvieron mesas de trabajo donde estos temas estaban ahí incorporados y sabemos que hoy día el gobierno ha dejado de lado varias iniciativas porque tuvieron que priorizar les quedan dos años y obviamente que hay temas que son más urgentes lo que hablábamos reforma de prisión lo urgente de lo importante lo urgente de seguridad lo importante educación salud están apurando una ley general de puertos pero como que si la ley solucionara todo es que Chile es un país legalista si no como que milagrosamente ya se aprobó la ley y esto se arrancó García Márquez decía que en el único país del mundo en que en el centro de la capital de ese país se vendían códigos colaborados y la gente lo compraba en Chile lo decía García Márquez se podrían mejorar las condiciones laborales y de salud por ejemplo a través de las seremías y de las fiscalizaciones correspondientes sin tener que pasar por una ley si claro departamos muchachos por no quemar neumáticos porque es poco el aporte que hacen quemando y contaminando con ese humo que es súper tóxico como manera de llamar la atención habrá otras maneras creativas y menos contaminantes me imagino yo hasta ahora prefiero bancarta prefiero otra actividad porque además a mí también pero yo no veo a nadie todavía de la oposición criticando este llamado a paro porque las movilizaciones cuando las hace el partido comunista que dicho sea paso para que quede claro yo de comunista tengo tanto como ingeniero hidráulico solo hago crítica política o de colocolino ahí sí ponen el grito en el cielo pero esta manifestación esta sí es legítima o sea ¿cuáles son las manifestaciones legítimas en Chile? espérate que se suban porque aquí se suben por los chorros camineros también y la arma ¿no? y esa perdón ¿y esa es legítima también? cortando las carreteras eso es legítimo ¿o no? es que por eso depende vamos con la siguiente frase por favor también genera cierta suspicacia y a esta altura uno puede pensar cualquier cosa ¿frase? no, no vamos la frase la frase tiene que ver con que en el fondo sería la corrupción ¿hasta cuándo? ¿ah? ¿cómo quedó? ¿ah? ¿cómo un titular? claro yo pongo la frase es como la corrupción ¿hasta cuándo? y hasta cuándo quieran porque en el fondo ya a esta altura está generalizado el asunto estamos hablando de lo que ocurre con la municipalidad Las Condes que le vio de sobra mojado porque además ya está claro que se devuelve desde España Marcelo Cubillo llega el viernes claro por lo tanto ya Peñalosa le tiraron la cadena la segunda tituló ja que mate en Las Condes no, no si le tiraron la cadena la UDI ya se bajó le quitó el respaldo al toque y Cubillo está poniendo también algunas trabas o petitorios para reunirse con Macaya que es que se baja inmediatamente Peñalosa 34 millones de pesos a Carol Baum ex convencional constituyente ex secretaria de Carabineros si no me equivoco después de esto sale sí o sí influencer que community manager Camilo tú quieres community manager 34 palitos no está malo 34 millones de pesos pero se suma a una seguida a través de redes sociales y este puede ser el último que por lo mismo ella que había sido muy taxativa en decir de aquí no me mueve nadie no acepto cocina aquí me quedo dijo Peñalosa y ahora déjame reflexionar déjame pensar pero si yo lo dije ayer partió diciendo sí no no pero pollo no incluso con un poco de soberbia como acá no me mueve nadie no 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 si esto no tiene que ver con esto esto tiene que ver con el respaldo de la UDI o no respaldo de la UDI cuando ella dice que nadie la va a mover y todo es porque tenía respaldo al partido pero el partido a medida que le ha ido quitando el respaldo o en rigor en política más que te quiten el respaldo es que no te contestan el teléfono o no te contestan los mails o te dejan en visto los whatsapp entonces ella poquito a poco ha ido de a poquito de a poquito de a poquito relativizando la posibilidad de ser candidata a la reelección manejan hartos recursos y pagan bastante bien en los municipios por supuesto acá estoy cachando claro 34,7 millones de pesos en total se pagarían en 10 meses que da como 3,4 millones cada mes con descuento 3 millones líquidos cada 30 días hasta fin de año por en fondo contratarla a esta abogada para apoyar la difusión de contenido de redes sociales por eso digo está muy bien pagado súper pagado a eso yo parece que tienen hartos recursos y en otros municipios están a matar con las lauchas entonces hay una desproporción absoluta en el uso de recursos ahora como alguien podría decir como dijo la ministra el trabajo paguen más en otros lados para que no pase esto digo yo pero igual se paga harto acá se paga harto como dice la Claudia aterriza mañana a Marcela Cubillo mañana viernes y vamos a ver que pasa en las Condes y la UDI está un poco magullada porque Cristóbal Lira a la UDI no va a los arnestea y lo más probable que hay Carlos Ward que es de la UDI que es concejal pero está Felipe que es de Reyes ni Barre Coleta no tiene fuertes nombres para un montón de municipios y no solo el problema es que no tengan nombre ellos los que si los tienen y van a la pelea y van a ir sea como sea son de republicanos además la UDI perdió la UDI perdió Maipú en la pasada elección lo más probable es que pierdan las Condes esto puede significar una los arnesteanos está en manos de ellos Pitacura está en Evópolis solo la reina ¿qué pasa con Viña del Mar? Valparaíso Concepción en algún minuto tenías la Florida por eso pero esto puede significar que si se fortalece el republicano Chile Vamos vuelva a poliar con ellos por supuesto porque ya se ve a la vuelta de la esquina la reconciliación de Chile Vamos con el republicano y en la presidencial me contaron que efectivamente Sebastián Piñera no solo estaba estudiando iba a ir a pelear una candidatura presidencial a propósito de lo que ocurrió hoy por su segundo mes fallecido y ojo que el apetito en la derecha se empezó a abrir Soledad Alvear no es que vaya de amarillos o representada por amarillo a una eventual primaria en la derecha no están pensando en ir a primera vuelta a pelear la de Belín Matei ¿se acuerdan lo que yo les dije el lunes que los números eran relativamente bajos? Bueno y las trincheras se instalaron por un rato largo parece en política porque también los republicanos van a apoyar a cualquier diputado con tal que el PC no llegue a la presidencia de la Cámara ahí se están sacando los cuchillos porque en el fondo están traicionando dicen algunos la palabra empeñada vale lo que se escribió con una mano se borra con el codo o sea están todos acusando de faltar la verdad a los compromisos o a las promesas que se hicieron pero en el fondo tiene que ver con yo tengo la sensación que puede ser hasta saludable fíjate que es que bien claro que hay dos sectores si el problema de Chile es que tiene un sector al medio que nunca se decide si se va para un lado o para el otro y eso nos quita un poco de estabilidad yo creo que debería tener dos bloques claros y definidos yo creo que hoy día no existe el centro político en Chile lo digo derechamente por lo menos antes existía un sector de centro pero que se juzgó por la izquierda digamos que fue la democracia cristiana el partido radical en fin que eran eran digamos tenían una mayor participación ciudadana y de votos hoy día el centro el supuesto centro ¿quiénes son? demócratas y amarillos pero resulta que demócratas en el Senado tiene dos senadores y en la cámara que son seis o siete el problema es que ellos no llegaron a ambas cámaras con votos de ese partido porque ese partido no existe ellos llegaron a través de la DC es lo que hemos hablado entonces el centro político hoy día en Chile no existe en rigor si es cierto Claudia te noto concentrada en algo si no es que estaba pensando que recuerdo que en la última elección presidencial también en algún momento empezaron a llamar a votar por Gabriel Boric justamente por el temor de que saliera Jadwe no se si se acuerdan que hubo una campaña como en el fondo el mal menor le decían de algunos sectores de la oposición piensan que ganó Boric porque algunos pensaban que el mal mayor era Cass entonces en fin yo creo que esta cuestión tiene que ver con que lo que a mi parecería insisto de verdad no estoy haciendo ciencia política pero creo que es bueno definir dos bloques de poder mayor estabilidad lo que pasa es que hay partido de la gente hay muchos que probablemente por el lado que le dan mayor participación o mayor coheteo que en el caso lo mismo que está pasando con la Rincón que en el fondo esta primaria supuestamente con Eveli Matei le va a servir no tiene ni una posibilidad pero le va a servir para pedir oye te chego mi apoyo y a cambio de eso es que me dan ustedes y vamos agarrando vuelo pero por último hay un bloque que defiendan los bloques tienen que generar pactos en vez de estar dividiéndose cada vez más tienen que a ver asumir que si es un pacto van a pensar distinto en algunas cosas y ahí bueno se la jugarán hay democracia votarán entre ellos pero no puede ser que cada vez que alguien está en desacuerdo entonces yo me voy y hagamos otro partido y mientras tanto la derecha está cuchillazo dentro de la propia derecha porque se están jugando en la municipal quien va a ser la que va a quedar bien instalada para la parlamentaria presidencial chilevamos o republicanos cual es la derecha finalmente y por eso lo que yo estoy diciendo acá en que empiezan a aparecer nombres y lo más probable que aparezcan más nombres todavía para una eventual presidencial ¿por qué creen ustedes que se ha demorado tanto en dar a conocer la decisión que a todas luces ya todos parece que saben que Evelyn Matei no va a la reelección y todavía no se oye padre ¿por qué creen ustedes eso? ¿saben por qué? porque está leyendo está viendo oye ¿será bueno bajarse? ¿cuál es el momento? porque ahí si yo no voy a la reelección y trabajo como presidenciable me estoy labinizando claro una maratón muy larga y muchos dicen ya pero no puedes ir porque después te vas a bajar bueno pero si lo han hecho todo por eso por eso se ha demorado tanto miles de personas lo perdieron todo el incendio que afectó a la región de Alpreizo así que súmate a la subasta de arte online de Techo Chile y juntos reconstruyamos la vida de cientos de familias damnificadas desde el 1 hasta el 7 de abril ingresa a techo.misubasta.cl y podrás adquirir increíbles obras de arte es tu oportunidad de colaborar con quienes más lo necesitan hoy con este mensaje nos vamos a la pausa y volvemos con más talk show estamos de vuelta y les quiero hablar de Lefkaflam así es un antiinflamatorio en emulsión de uso localizado que entrega un intenso calor realmente entrega mucho calor y funciona de este modo mira así y que permite que con ese calor por ejemplo torceduras al entregar mucho calor alivia rápidamente la zona inflamada y también el dolor así que se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel y su uso es recomendado en contracturas musculares por estrés lumbago dolor articular estendinitis por uso del mouse por ejemplo el computador también la mialgia torcedura lefkaflam siempre contra el dolor y encuentra en las farmacias del país lefkaflam ahí está muy bueno retomemos porque la tierra se remese en la zona de Taiwán y afectó a tal punto que se sintió en China se sintió en Japón peligro de tsunami y como los tiempos modernos lo permiten todo el mundo cámara de seguridad celular en fin grabaron desde distintos ángulos el tremendo movimiento que para nosotros suena como que no fuera tanto de 7.4 nosotros estamos acá claro pero se movió mucho además depende de si es superficial o no y efectivamente de hecho en general uno se rige por el movimiento de las estructuras los edificios pero yo vi un video de una familia que estaba acampando y se veía como ellos se movían en el pasto y les costaba ponerse de pie yo veía en algunos como se movían los arbustos esta es una toma desde una autopista que los autos se detienen porque iban andando y se dan cuenta del movimiento que uno siente como que se estuviera en arena moderniza porque en general caminando o manejando sobre todo jamás te hay a dar cuenta pero que bueno 7.4 y colapsaron algunos edificios si varios edificios que colapsaron y todavía se está trabajando para recuperar o poder salvar a personas ojalá todavía con vida producto de estos edificios que se derrumbaron habían unas imágenes bien impresionantes porque algunos tienen esas piscinas justo en la azotea entonces el agua caía como cascada si claro y miren los puentes esa es la que hablabas tú de que la azotea había una piscina que rebalsó por el movimiento oscilatorio que produce pero Felipe que tú hubieras visto el temblor esto fue porque dicen algunos es muy cercano a la superficie pero yo no sé si es cercano a 34 kilómetros de profundidad lo que están planteando no dejaron terminar el video no lo que pasa es que claro tiene que ver con la superficie y también el nivel de construcción si al final tiene que ver con el tipo de suelo la construcción que hay asociada las ondas sísmicas entonces uno pensaría que debiese las ondas sísmicas dicen también los expertos y además la experiencia indica que realmente tú no sentiste el temblor o el terremoto pero te llega el tsunami en tu casa entonces los japoneses como en el sueste asiático por eso y que recorre miles de kilómetros acá estamos viendo estas imágenes pero hay otras que queremos compartir porque efectivamente como media preventiva en algunos puertos de Japón empezaron a sacar los botes los barcos pesqueros y todo para evitar cuando están en la costa que ser afectados porque se recogía el agua que susto bueno a nosotros nos pasó así que tenemos la experiencia ha sido el terremoto más fuerte de los últimos 25 años ya se registran 9 fallecidos ayer por lo menos decían afortunadamente no hay ninguna víctima fatal si lo hay y todavía hay mucha gente desaparecida debajo de los escombros de algunos edificios y eso lamentablemente mucho un alto porcentaje de esas personas finalmente fallecen porque el que desaparecía no es que salieron a comprar y no volvieron claro veamos algunas otras imágenes que ilustran un poco el impacto que provocó porque esto dio la vuelta al mundo esto es impresionante estaba disfrutando de la piscina en la azotea y mira como esa piscina piscina de resort con hola claro ahí lo vi yo bueno hay un montón de imágenes como te digo 100 edificios como ese 100 edificios que se cayeron como el que quedó en viña te acordás que en viña quedó uno medio pero el del 85 te acuerdas el terremoto del 85 que quedó como inclinado bueno y esto mira en un estudio de televisión como el nuestro donde por eso es importante asegurarle los focos cachayo y ahí está la lectora entregando la claudia salas de allá claro ahí me tocaron en temblores al aire si si dijo Felipe nos bancamos una réplica pero la chiquilla ahí oye hipertérrita ahí sangre fría es que no puede salir yo entiendo que hay gente que le tiene terror pero si estás expuesto ahí en un medio de comunicación tienes que aprender a manejarte un poco porque al final son los primeros segundos en los que uno tiene que aconsejar a la población que es lo que tiene que hacer que mantenga la calma entonces te vais corriendo tú y este metro en altura observa y la señora ahí hipertérrita yo siempre pensaba que cuando hay un terremoto así nadie está viendo tele todos apretan cachetes y no pregúntenle al Nacho García que nos dejó con el pollo solo ese 11 de marzo del 2010 no vamos a arrancarte pero sabés que como que yo fui a buscarte la info por eso Felipe disfrazó y después volvió y Felipe y llegué sin aire y la gente creyó que yo me había asustado y no era porque había ido a averiguar a prensa y volví a abogado a abogado ahora Felipe los adultos mayores si ven mucha tele y son personas que ya tienen problemas de movilidad muchos mueren no muchos mueren por infarto así que llamado a la calma obviamente que es importante Joe Biden está muy atento a la situación para ver si es que manda ayuda si pero lo que pasa es que además justo el Taiwán es una zona muy comprometida porque hay un montón de barcos chinos dando vueltas aviones también es una zona disputada tarde o temprano China se va a anexar a Taiwán los chinos dicen que Taiwán es de ellos no si ya es un hecho los taiwaneses dicen que no lo asumen como propio y van a tomar posesión de tarde o temprano Taiwán va a pasar a ser de China oigan les tengo otra mala noticia pero que nos toca a nosotros directamente porque tal vez tal vez no está confirmado pero hay una posibilidad de que nos quedemos sin la visa Viver no waiver o Viver Viver yo le digo no sé yo lo hago así como chilenzado pero yo creo que yo creo que los gringos le dicen waiver 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 visa waiver y no waiver y no waiver que nos van a pero es por la actividad la actividad delictiva de algunos porque encontraron que habían espérate esto parece chiste eso es típico había un chileno argentino pero ahora unos chilenos unos venezolanos y de otro lado colombianos que se especializaron en pero a lo mismo si el único país en Latinoamérica que tiene la visa pero el tema es que los tipos son especializados porque cortan la electricidad la alarma y entran las casas entonces eso está significando que los chilenos estemos quedando como las pelotas y que dijo la autoridad la embajadora de Estados Unidos dijo que en el fondo que no está exento no diré que esté exento de riesgo de salir claro a la otra para la casa a pesar de que ya ella misma reconoce que gracias a el aporte de la ex cancillera Antonio Rejola del actual canciller Alberto Fanclaver y de la ministra del interior que viene a tomar la información respecto a esta digamos información intercambio de información a pesar de eso y que veo una buena voluntad del gobierno chileno puede decir que no está exento de la posibilidad de salir tal cual como ocurrió con Uruguay y con Argentina dice no hay membresía permanente en el programa de exención de visa afirmó la autoridad pero tiene que saber ¿cuál es la gracia de Waver? que uno entra con la visa por 90 días de turista o razones o para ir a algún encuentro de trabajo no para trabajar o de visita a algún pariente en fin estuve viendo una entrevista que le hace la BBC Londres al presidente Guyana Guyana hoy día es la niña bonita del barrio porque encontraron gas y petróleo en cantidad dos tercios del territorio no y además se va a convertir en una especie de potencia en el sector vecina a Venezuela al norte de Brasil y van a ser los mayores productores ya está su producto interno bruto creciendo de manera exponencial porque se están instalando un montón de gente entonces están muy críticos algunos de Occidente respecto a esto de la explotación del petróleo y del gas y le van a dar lecciones y el presidente Guyana se lo dijo en su cara in your face al entrevistador de la BBC a ver let's take a big picture look at what's going on here over the next decade two decades it is expected that there will be 150 billion dollars worth of oil and gas extracted off your coast it's an extraordinary figure but think of it in practical terms that means according to many experts more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed from those reserves and be released into the atmosphere I don't know if you as a head of state went to the COP in Dubai let me stop you right there do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined a forest that stores 19.5 gigatons of carbon a forest that we have kept alive a forest that we have kept alive does that give you the right does that give you the right to release all of this carbon does that give you the right to lecture us on climate change I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy that the world enjoy that you don't pay us for that you don't value that you don't see a value in that the people of Guyana has kept alive guess what we have the lowest deforestation rate in the world and guess what even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now we will still be net zero Guyana will still be net zero with all our exploration we will still be net zero powerful words Mr President I am not completed as yet I am not finished as yet I am just not finished as yet because this is a hypocrisy that exists in the world we the world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity we have kept our biodiversity are you valuing it are you ready to pay for it when is the developed world or are you in the pockets are you in the pockets of those who have damaged the environment let's take can we applaud applaud no 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 acostumbrados siempre que lo arrincone todo el tipo le respondió con argumentos con números con datos con estadística contundente pero además le está diciendo perdón y usted está en la nómina a usted le pagan también o sea acusando a un periodista de ser parte del engranaje que en el fondo critica a otros y quién son ellos si son los que han explotado son los que han hecho la mayor contaminación del planeta y que no empodrecen porque claro explodan explodan pero no les dejan nada a ellos en el fondo van a empobrecer a esos países como si siguiera el colonialismo básicamente por ejemplo eso me sirve para mí yo estoy haciendo caja está desesperado necesito 25,6,6,6 hoy estamos de regreso haciendo talk show por la pantalla de TV más esta tarde noche tenemos a don Agustín Adana el doctor Agustín Adana que siempre nos acompaña bueno el odontólogo usted ya lo conoce especialista en implantología busco máxilo facial es una verdad difícil pero fácil al mismo tiempo clínica Ana bueno vamos a conversar sobre el óxido nitroso porque una solución moderna para los pacientes es una manera de sedación ¿está bien usada la palabra? sí, está bien usada óxido nitroso óxido nitroso suena como como para auto no, pero es usado antes para otras cosas ¿no? bueno el óxido nitroso se descubrió en 1700 y algo y primero fue ocupado para fiestas para divertirse y esto se vio porque la persona que lo descubrió empezó a ocupar el óxido empezó a correr entre medio se fracturó una pierna y no se dio cuenta que tenía dolor y después de a poquitito se fueron ah, le descubrieron se le fue primero se ocupaba el circo ¿anestésico? anestésico de hecho es el único gas que es un anestésico general débil provoca ansiolisio o sea te quita ese miedo que tiene esa ansiedad que tiene y la gana no estar ocupando pero con ese propósito más que nada para que la gente se relaje se suelte y colabore en el trabajo para varias cosas en realidad porque la ansiedad la ansiedad en medio del dolor son varias de las cosas que hacen que el paciente no vaya al dentista y eso ya sabemos en qué termina entonces para estos pacientes que tienen ansiedad que sufren que ansiedad que puede ser leve puede ser moderada puede ser severa puede ser una fobia puede ser por un trauma anterior por un trauma anterior hay que irlo diferenciando hacer un buen diagnóstico y ver qué paciente es candidato al uso de esto porque tampoco es la máquina que sirve para todos pero abarca yo creo que el 90% de los pacientes con miedo, dolor se pueden tratar ¿qué logra la sedación es un sueño o un relajo? provoca un estado de relajación al paciente que el paciente queda así no le importa mucho lo que tú estás haciendo mejora la comunicación con el paciente el paciente es un buen hablador te empieza a contar sus cosas provoca amnesia enterógrafa o sea no se acuerda de muchas cosas de las que hiciste durante la cirugía lo cual es útil para cirugías donde por ejemplo metes bueno yo estaba hablando de cirugía porque yo la ocupo en cirugía la pueden ocupar odontopediatra para hacer tapaduras en general no se acuerda mucho de lo que sucedió durante el procedimiento es anestésico de piel y mucosa entonces aumenta un poquito la tolerancia aumenta el umbral del dolor pero es complementario a la anestesia me imagino por supuesto la anestesia local va eso va solamente que tú puedes obtener una anestesia más profunda con el óxido perfecto y es importante destacar que algo es una máquina que es muy segura es una máquina que acá en el oxígeno que nosotros respiramos tenemos un 21% de oxígeno esta máquina el mínimo te deja entregar un 30% de oxígeno y si en algún momento se llega a cortar el suministro de oxígeno la máquina bloquea el óxido y se activa una válvula de seguridad que va a mantener siempre al paciente ventilando y otra de las grandes ventajas que tiene esto es que a diferencia de una sedación por ejemplo con anestesista es más barata hay unas sedaciones que son más baratas que son por biobral que por ejemplo puede ser un clonazepam oral hay que esperar que haga efecto el estómago de todas las personas no siempre es igual y se te puede ir un poquito más allá de lo que tú quieres y lo otro es que tiene que ir acompañado porque tú no sabes si es que eso le hace efecto 4 o 6 horas entonces necesita alguien que lo acompañe es tú con el clonazepam no se puede manejar hay una serie de restricción ya pero el óxido nitroso entonces el óxido nitroso es un gas que entra muy rápido hace el efecto rápido y a la vez sale rápido tú después que termina el procedimiento cuando ya está terminando lo dejas con oxígeno al 100% durante 5 o 10 minutos y el paciente a los 15 minutos ya está recuperado como cuando llegó como cuando llegó entonces es una máquina que es muy segura sirve para pacientes ansiosos sirve para pacientes que tienen trastornos autistas por ejemplo con necesidades especiales con down con parálisis cerebrales o los temerosos o los que están con miedo o ni siquiera temerosos a veces puede ser un paciente por ejemplo que no tenga mucho miedo pero viene acelerado pero que va a ser una cirugía que tú sabes que va a ser instalación de 8 implantes con injerto que va a ser un poquito más que puede meter más ruido que puede ser un poquito más molesto para el paciente igual es conveniente ocuparlo perfecto ahí está entonces la innovación tecnológica pero aplicada al bienestar de los pacientes en la clínica odontológica del doctor Adana ahí estamos hablando del óxido nitroso te quiero felicitar por esta iniciativa y darte las gracias Agustín nosotros vamos ahora a los destacados LUN en Talk Show señor Lápiz es bueno este gesto LUN vamos con los destacados LUN vamos con todo te quiero ver porque este tema es complejo fíjense si la tierra finalmente el agua que tiene viene desde adentro no desde el aire las nubes no esto lo detectó fíjate un grupo de científicos que tiene una prueba tangible que el agua de la tierra provino del interior dijeron esto lo dijo Stephen Jacobson geofísico autor de este estudio que habla de que el trabajo simológico realizado en las profundidades terrestres dice que hay placas tectónicas que están naciendo como acá por ejemplo en Chile el dorsal de Chile que nace la placa de Nazca entonces dice que hay constantemente reciclaje en este manto que tiene una estructura cristalina y trae agua y una especie de esponja gigante que está bajo la tierra mira así lo resumió un océano de la fotodrector en geología y académica con la Universidad Andrés Bello también Juan González para explicar un poquito que claro pero uno cuando es chico te acordás que mostraban la corteza terrestre y que al medio era fuego ya para algo de los volcanes pero es un misterio absoluto entonces debajo de Estados Unidos parece que hay una esponja enorme que contiene mucha agua y que esa agua a veces surge y sale a la superficie tantas cosas que tenemos que todavía aprender y descubrir estamos en pañales ¿cómo te quedó el dibujo? no lo pensé a cachar ahí está ah bueno extraordinario mira ves lápiz extraordinario muy bueno le quedó linda el agua ya lo otro hay una aplicación que la gente la conoce popularmente porque enseña a hablar en inglés y a entender y escribir pero Duolingo ahora sacaron esta aplicación pero para aprender de música interesante sin instrumentos musicales claro fíjate que funciona como un teclado en pantalla con el que se va jugando con el tono la métrica el ritmo e intervalos esta aplicación resolvió relación estudio en Chile que las personas que estudian música y reveló que el 67% abandona las clases por falta de tiempo dice este curso explica un teclado virtual que reproduza distintas notas musicales permite a cualquier persona aprender sin necesidad de contar con un instrumento real en casa ahora hay que tener oído hay gente yo soy hay gente que tiene oído absoluto yo esa gente la admiro todos los músicos todos aquellos que tocan instrumentos musicales como le sacan sonido o yo yo tú eres músico ese charanguito no, pero el cachavo eso es que sopla la zampoña la quena claro yo sí, pues yo no de música soy do, re, mi, fa, sol, la, si, do me sé la escala pero me podría identificar cuál es cuál pero bueno así que admiración bueno la cosa es que como te digo Duolingo ahora aplicación para aprender de música avancemos esto ocurre fíjense porque debuta Guachepato frente a Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores y fíjense bueno están jugando ya terminó el partido ya la cosa es que aquí hay un jugador que está en pantalla Cris Martínez este atacante uruguayo de 30 años uruguayo dice que puede adquirir nuevas habilidades porque le presentaron llegaron al entrenamiento con una araña pollito hembra y otra araña pollito macho y el hombre tomó uno y se tomó foto y le empezó a recorrer el brazo y él cero problema porque hay gente que tiene fobia le tiene terror la araña no le tiene miedo dijeron entonces esta imagen se compartió y es parte de una terapia creo yo también porque la araña pollito es piola y como es grande tú cachai cómo se mueve y todo la usaban de mascota no hay que hacerlo pero la gente la tapaba en los cerros la tenían de mascota la araña de pollito leí una cosa muy interesante un caballero que decía viejito viejito le decía al nieto viejito me picó esta araña por favor me trae algo para curarme me dice no estoy en condición a esta edad de convertirme en Spiderman dejaría mucho que ser como Spiderman a los 80 años me encontré simpático el viejito con humor jugando no resiste una anécdota loca que contaba ya estas fueron destacadas al lunes un show musical la proyección de la música se presentó esta chiquilla Adriana López cuyo nombre real es Andrea L bueno la cosa es que en un festival en México se presentó Tecate para el Norte se llama en Monterrey, México y el único público que había era una amiga una niña su mejor amiga era la única persona que estaba en el público viendo como ella actuaba o ella había ganado el programa concurso La Voz de México bueno y este video se compartió rápidamente llegó a las redes sociales pero al final todos aplaudieron a ella y a su fiel amiga que está ahí le está haciendo un videoclip no la dejó sola nunca durante toda su actuación no tenía ni músico parece puro guitarrista la compañía bueno la cosa es que comentó al tiro los cientos de mensajes de apoyo que recibió y nada fíjate que la anécdota es que no había público y era su única amiga y ahora es más popular por esta situación ahora sí que todos la conocen y todos estamos hablando de ella mira lo que parecía una mala noticia una mala situación se convirtió en algo positivo que no paran de hablar de ella las cosas las vueltas de la vida yo quiero mirar los campos yo quiero tener hoy viene Roberto Carlos viene a Chile Roberto Carlos hablamos del cantante no del futbolista extraordinario debe tener como 80 peras y un poquito más quizás y vos Roberto Carlos sí cóncavo cóncavo y convexo buena canción esa como una receta ya vamos y llegó vamos con lo siguiente tiene que ver con basura espacial un hombre en Florida de Estados Unidos denunció que le cayó un fragmento en su casa y le perforó el techo ya hasta cuando un objeto de origen desconocido cayó sobre esta casa en Florida le perforó el techo y el piso además según el hombre se trataría de basura espacial bueno ¿qué pasó? el propietario de la casa se encontraba a vacaciones pero sí su hijo fue testigo de este inusual impacto de un objeto cilíndrico que aparentemente fue hecho por el hombre y pesa cerca de un kilo los extremos los tiene derretidos por lo mismo que se teoriza de que se quemó mientras ingresaba a la atmósfera por lo mismo también podrían pensar que se trata de un objeto de algún satélite más que una pieza de aviación que por qué no también se le puede trasprendir un pedacito a algún avión pero el hombre dijo ¿qué más? llamemos a la NASA para preguntar ¿de dónde viene esto? y la NASA sonó ocupado no lo pescaron así que ahí el hombre sigue especulando qué objeto de dónde viene y de qué se trataría tenemos un problema en la casa en objeto caído del espacio mala suerte y al mismo tiempo una tremenda fortuna ¿a quién le pasa eso? ¿cuántos pueden contar esa historia? un poco listo gracias Lápiz extraordinario nos vamos a la pausa ya volvemos con Marte del Show muy bien Lápiz muy bien Lápiz muy bien estamos de vuelta buen momento de recordarle lo importante de conocer su avi un suplemento natural creado en base a minerales y a vitaminas maqui eso es lo que contiene un potente antioxidante vitamina C tiene coenzima Q10 ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y el antioxidante también tiene colágeno hidrolizado esto te va a ayudar en la elasticidad de la piel y la suavidad de la piel también y tiene zinc que es muy importante porque fortalece el sistema inmune si ya lo saben entonces compra tu suplemento natural en www.suavid.com también puedes hacerlo porque hay despachos a todo Chile rápido seguro y también puedes hacerlo ahí están apareciendo las direcciones en las tiendas Natural ya lo saben entonces me quiero y me cuido te invito a conocerlo y a probarlo y descubrir todas sus potencialidades de Subavid me quiero y me cuido Subavid Felipe estamos listos aló Claudia no era la Claudia perdón que vergüenza trágame tierra me equivoqué a propósito de lo mismo que tenemos una sección que lleva por nombre hoyos profundos pero le quisimos poner trágame tierra porque es que una expresión que es como cuando claro lo que pasa es que trágame tierra tiene dos acepciones una de la vergüenza que es la que yo hice un poco la parodia recién muchas gracias y lo otro respecto a estos socavones que han ido apareciendo en distintas partes muchos dicen que tiene que ver con los sedimentos con los cambios climáticos agua subterránea agua subterránea es correcto en este caso en China ocurrió en China y literalmente en un centro comercial esta mujer fue tragada por este socavón pero aquí no es que eso no es un odio un socavón porque es como el maniquí se salgó no el maniquí que el maniquí que va fuera claro varias fracturas sufrió esta mujer afortunadamente no murió digamos que fuerte claro y fíjate que mientras que un trabajador que estaba en el piso de abajo donde se realizaban los trabajos de construcción resultó herido en una pierna al que era atorada entre los escombros del piso caído y una máquina de construcción pero además insólito por donde se le mire porque el que hay a pensar tú que estás vitineando se te... pero nada además fíjate que la señora porque Pulto tú decís hubo un temblor hubo algún acto la señora llevaba en su brazo izquierdo algo digamos por lo tanto no tenía como agarrarse de nada oye fuerte peligrosísimo cámara 22 fue la que registró la cámara de seguridad el momento en que la señora ahí va eh ya bueno esto es realmente increíble porque este hombre cayó en un cráter que literalmente se abrió introspectivamente en medio de la vereda ahí no mira este cabrero es que no tenéis como saber ahí mira esto ocurrió en Brasil creo pero es que cachai que uno se cae porque va pabeando y hay un hoyo que no vio pero aquí qué debes saber vos que se iba a hundir la tierra poquillito lo que pasa es que mucho tiene que ver con el trabajo de alcantarillado muchas veces tiene que ver con que no se aplasta adecuadamente no se compacta la tierra con estabilizado y otro elemento o filtración de agua que va provocando poquito a poco poquito a poco o a veces se hizo un relleno que no es compactado entonces es muy fácil que la erosión por agua subterránea alcantarillado pero mira eso porque esto ocurrió en el centro de Brasil en el estado Espíritu Santo porque claro yo lo he dicho acá porque la recomendación que hacen los bomberos en fin y por eso las tapas de los alcantarillados que se yo de las compañías de teléfono hay que evitarlas porque pueden estar sueltas pero ahí vas caminando por la vereda porque había pasado el otro caballero y no ocurrió aparece un tipo que incluso más obeso pero el otro no le pasó nada y este sí que le tocó que mala así que José por la calle ya fíjate que esto ocurrió en Roma ya Italia 33 viviendas evacuadas porque literalmente un socavón se tragó a autos automóviles no no en serio volvemos al tema son aguas lluvias a veces 36 viviendas evacuadas con este gran agujero tiene un diámetro de 8 metros es como arena no es tierra claro 8 metros y la profundidad de 13 se viralizaron estas imágenes por supuesto y dieron la vuelta al mundo yo me acordé del mini que se cayó en el Mapocho en el 82 pero eso fue porque en este caso tiene que ser pero cae así de punta ¿de acuerdo? sí pero no había ripio fíjate viendo el detalle mira ahí se nota es como una tierra bien arenesca entonces muy fácil que probablemente es una cuestión de tiempo pero no te anuncia va de a poco va de a poco no hay grieta no hay nada claro y el peso finalmente es el que provoca esto oye ¿volvemos a China? sí señor volvemos a China un socavón de 4 metros de profundidad se tragó a un camión cada vez que volvemos al asunto a veces queda la pura capita del hormigón porque están haciendo trabajo mira y va más pesado que yo mira claro el camión va no aguantó no aguantó y mira lleva ladrillos lleva adoquines mira claro es impresionante pero es lo que es un elemento común te diría yo Felipe que es las aguas que pueden ser residuales pueden ser de alcantarillado pueden ser aguayuvia que van socavando esto lo vimos también con lo que ocurrió te acuerdas en Reñaca el sector cercano a Viña del Mar te acordás con los edificios por supuesto con los edificios la erosión sí ahora igual esto también es un llamado a el peso de ese camión la pregunta es ¿puede un camión con ese peso poder pasar por cualquier parte? no necesariamente ahí lo descubrieron no necesariamente ahí lo descubrieron no necesariamente pero más allá del socavón pero bueno son imágenes impactantes y esto es en Turquía un puente se tragó un auto y a dos personas el puente se va a caer pero cállate no es el puente en sí es la parte donde el puente se une al camino que también puede ser un socavón provocado por las aguas hay erosión mire y mala mantención de repente también por crecidas el puente que es donde mismo mire de repente hay crecidas que van pegando bien en los pilotes digamos pero esto era bastante más predecible se estudia entonces porque fíjate el puente está con una señal ética que probablemente porque hay veces que hay que achar para el sur también puede pasar un solo vehículo exacto para el norte también sobre todo cuando los puentes están un poquito complicados o por una sola vía ahora te fijaste que en ninguno de esos sobre todo por ejemplo no hay lluvia que uno podría decir que de repente pasa te acuerdas en Ensenada y eso fue porque había lluvia y ahí estaba en plena luz del día y no hay condiciones meteorológicas asociadas sino que simplemente cedió el terreno pausa comercial ya regresamos con más talk show para el cierre muy bien aparte de recordar que este sábado se cambia la hora es importante decirle que a partir de las 22 horas este día más está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años recuerda a la medianoche hay que poner las 23 horas este sábado por lo tanto van a cambiar y ojalá que ver más bien el celular tiene que hacerlo manual si o a veces se cambia no no lo que tiene su año es que no sabemos si los celulares se van a cambiar solos porque cambian las fechas que se ve la pregunta que hago usted realmente sabe por qué varía el precio del gas bueno si usted cree que esto es una conspiración no es una conspiración y Lipigas lo explica el 80% de todo el gas de Chile hay que comprarlo a Estados Unidos y como el invierno ya fue más largo usaron mucho más gas y eso hizo que variara el precio para nosotros pero lo bueno es que Lipigas tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco verdadelgas.cl y descubra cómo ahorrar hasta 7500 pesos cómo acceder a estos descuentos en www.verdaddelgas.cl ahí tengo que ir despidiendo el programa de hoy Felipe agradecer a todos a Claudio por ser vuelto a señor Lavi y a todo el equipo y cerrar con este recuerdo que tiene que ver con una canción que fue muy oreja muy exitosa fue el número uno de Fanjant She Drives Me Crazy claro Fanjant Canival She Drives Me Crazy ahí está del año 89 ahí está que dice mal que raro que raro que le he hecho a la palabra era bueno el videoclip interesante esa estética también que promonía gracias 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 que estén bien nos vemos mañana programazo también en talk show en la pantalla que estén bien siguen en sintonía que estén bien adiós gracias 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 gracias